Hola amigos, bienvenido a otro video más a Fancy Nights Eats. Como pueden ver, pude convencer a mi mamá a salir otra vez en los videos. Y hoy vamos a hacer una receta que nos están pidiendo, que son los frijoles puercos. A nuestro estilo, ¿no? Pues sí, a nuestro estilo. Así es que vamos a empezar, para empezar luego, luego. Para empezar, ¿qué tenemos? Para empezar, tenemos los frijoles. Los frijoles se ponen a cocer con cebolla y un pedacito de ajo. Es lo que yo le pongo a los frijoles para poderlos cocer. Y usas pinto, ¿verdad? A mí me gustan más los pintos, pero no tiene que ver cualquiera que use. Pinto beans o peruano, del que guste. Ok. Tenemos el queso. Dijiste que era queso seco. Queso seco, de preferencia usar queso cotijo o queso seco. Ok. Los chiles seminares. Usamos la costeña este, ¿verdad? Sí. El jitomate ya lo tenemos aquí picado. Bueno, yo tengo bastante porque yo voy a hacer más, este. Tenemos la cazuela grande y la cazuela chiquita. La cazuela grande y la cazuela pequeña. Ok. Y la cebolla. Ok. Como quien dice, ya tenemos el chorizo cociendo. Ok, ahorita vamos a enseñar eso. Este, ¿y para qué usas este queso? O este queso lo quiero para ponerle arriba. También puedo hacer unas tortas después con los frijoles y le pongo, a mí me gusta ponerle más queso arriba. Ok. Cuando ya estoy haciendo alguna torta o una que es tostada también. Ok. Después les voy a presentar con qué los podemos combinar una parte nada más. Ok. Que puedan ver, aquí tenemos la cazuela grande que es para todos, pero como muchas personas en casa solamente cocinan como para cuatro o cinco personas, tenemos una cantidad más pequeña aquí. Así es que esta es la que les vamos a estar enseñando. Para empezar tenemos el chorizo cociéndose, ¿verdad? Una libra de chorizo y una cebolla mediana, vamos a poner a sasana, a mí me gusta primero acitronar poquito la cebolla antes de ponerle el jitomate, es una cebolla aquí. Y una libra de chorizo porque me gusta ponerle mucho chorizo. Me gusta ponerle mucho chorizo porque esto le da el buen sabor, entre más chorizo lleven los frijoles, salen más ricos porque es el sabor de los frijoles, el chorizo. Pero antes se dora, tiene que estar dorado el chorizo y después de que está dorado se le pone la cebolla. Tenemos aquí un poco acitronada la cebolla, ahora le vamos a poner el jitomate. Lo vamos a dejar para que se coja. Que se acitrone poquito y luego después le ponemos los frijoles. Nada más que a mí después de que está cocido el jitomate me gusta incluirle también aquí los chiles en vinagre y sueltan más buen sabor. Los chiles en vinagre se le pone al gusto porque muchas personas no les gusta tan picoso y a otras les gusta más picoso. El jitomate ya está cocido, le vamos a poner para que se siga conservando, le vamos a poner los chiles en vinagre aquí de una vez. Yo le pongo vinagre y unos chiles. Entonces al juguito le echas y aparte le echas chiles, sí, le pongo los chiles. Ya depende como les guste de picoso, yo los corto así poquito para que no tengan enteros tanto, porque a veces a unos se les gustan y a otros no les gustan, pero sueltan el buen sabor aquí. Y ahí se dejan cocinar poquito, un rato nada más. Después le incluimos los frijoles. Siempre tiene uno que estarle meñendo para que no se pegue, porque si no, si lo dejas de mover, se pega. Pero lo tienes que estarlo moviendo, estar al tanto de que no se te vayan a pegar. Y ya cuando le pones los frijoles, con más razón, porque tienes que tener cuidado, porque si no se te pegan. Aquí vamos a moler los frijoles para que queden molidos, así es más recomendable. ¿Para que queden más machucados? Ajá, vamos machucándolos. Yo los machuco con un, cuando es poco los machuco con un machucador de frijoles. Cuando es más ya los hago con la, un molinito que tengo para molerlos. Pero así cuando son poquitos lo hago así. Ya está bien cocido el jitomate, la cebolla y los chiles. Y ahora sí le vamos a incluir los frijoles. Pueden ponerse más molidos, a veces también los puede uno moler a la licuadora para más rápido, más fácil. Si no los quieren machucar. También el chorizo como no suelta mucha grasa, yo le tuve que poner manteca, más grasa, para que se frían los frijoles así que queden más ricos. Pues, es lo que hace más daño, pero está más sabroso. Que le incluimos aceite cuando se estaba dorando el chorizo. Pero primero se coció el chorizo. Y después de cocerse, se empezó a dorar. Y ya que se empezó a dorar, le puse más grasa. Les vamos a poner unas aceitunas porque estas dan un buen sabor. Y esto es lo que llevan los frijoles puercos. Las aceitunas. Sueltan el buen sabor. Y hay personas que no les gusta, como a mí en lo personal no me gusta, pero sí me gusta el sabor. Así es que ya cuando me los voy a comer, los pongo al lado. ¿Tú has escuchado que personas hacen los frijoles puercos diferente? Que le echan otras cosas, como yo he escuchado que hay gente que le echa sardina. No, yo no me gustaría. Yo no me gustaría con esto. Bueno, es que siempre nos acostumbramos a hacerlos así. Como ya está hirviendo todo así, le vamos a poner el queso, pero lo vamos a apagar. Nomás lo dejamos un poquito. Yo le pongo poquito para que suelte la sal porque no le puse sal. Le puse muy poquitita sal. Porque el queso y el chorizo suelta sal. Ahorita nomás le voy a poner unos poquitos. Lo voy a revolver, pero ya le apago para que no se desbaraten tanto. Aquí están listos ya los frijoles. Ya les vamos a apagar. Y yo les pongo más queso arriba después. Porque sí me gusta con harto queso. Aquí tienen sus frijoles puercos. Vamos a mi estilo Berta. Vamos a preparar. Vamos a preparar. los frijoles estoy emocionada para probarlos ya tengo meses de no comer frijoles puercos así es que vamos a ver qué tan nos quedó tú qué piensas pues yo lo veo que se ven riquísimos pero ahora vamos a probar para ver qué tal están entonces se pueden comer de diferentes formas se pueden comer con tortilla en tortas con chips como una botana por ejemplo si ya seamos aquí nosotros a mis hijos les encanta así comerse un chips con sus frijoles yo me acuerdo cuando íbamos al bañal yo allí en méxico en huetamo llevamos tortas de frijoles de puerco puedes hacerte un taquito a mis hijos me encantan mucho en tortas por eso estoy haciendo más porque todos quieren llevarse de lonche como ahorita todos estamos en cuarentena ya no queremos hacer de comer y esto es una buena que mejor tener a tu mamá haciéndote la comida en mi descanso nos vamos a hacerles comida dice mami no le vas a hacer nada está buenísimo ahorita para combinar los frijoles les hice un arroz y le hice mole y ahorita les vamos a enseñar como que cómo va a quedar el platillo también lo pueden acompañar como con birria con arroz con prácticamente con cualquier comida con cualquier guisado el queso está riquísimo y más el chorizo porque es hecho en casa el chorizo me lo hizo una cuñada que quiero mucho y salió buenísimo riquísimos no se compara el chorizo hecho en casa que el chorizo de la tienda en la tienda obviamente no todos tienen la facilidad de encontrar el chorizo hecho en casa pero si si lo tienen se los recomiendo completamente muchas gracias a todos por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado y si quieren que mi mamá vuelva a salir en otro vídeo recomienden abajo que son otros platillos que les gustaría hacer yo no estoy diciendo mucho que la gente quiere el frito así es que esperamos que se acaba la cuarentena esperamos que podemos hacer este vídeo y acuérdense que para ella es muy duro salir el vídeo no es normal para para ella ya está acostumbrada pero pues ella no tanto así es que enseñarle amor abajo en los comentarios y muchas gracias a todos y hasta la próxima bueno amigos aquí les dejo un platillo típico de cómo se comen los frijoles de puerco con molito y arroz mexicano mira nomás qué sabroso gracias